Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. El mensaje de hoy se llama despertando un corazón sano, es fundamental tener un corazón sano, no es así nomás el tema. La importancia de despertar en nosotros un corazón sano, pero hablar del corazón, estoy hablando no del corazón físico, sino de las emociones. ¿Por qué entonces uso la palabra corazón? Porque cuando la Biblia habla del corazón realmente, en la mayoría de las veces está hablando de las emociones. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de las emociones realmente. Y hoy estaremos aprendiendo de esto también durante el mensaje. Ahora, ¿por qué es importante tener un corazón sano, emociones sanas? Le doy dos ejemplos y motivos bíblicos, que está uno en Marcos 7, 20 al 23. Vamos a Marcos 7, 20 al 23. Corazón sano es tener emociones sanas, es perdonar, es pedir perdón, es soltar. Sin un corazón sano vamos a estar mal, hermano. Y le voy a decir por qué. Y dice acá en Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la mala insistencia, perdón, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Yo les digo una cosa, un corazón herido, un corazón enfermo, un corazón peligroso. Sus decisiones, su conducta, todo se rige por lo que tienen en su corazón. Por eso es importante, dice que de ahí, de esas emociones sale un corazón, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Un corazón enfermo, discúlpeme, muy peligroso. Un corazón dañado, un corazón envidioso, corrupto, envidioso. Si nosotros nos sanamos los corazones, podemos estar maldiciendo hasta una nación inclusive. Un gobernante que tiene un corazón enfermo, un corazón malo, es peligrosísimo. Si no, pregúntenle a Hitler. O sea, era una persona que si vos ves la historia pasada, él era una persona llena de traumas, de rechazo. ¿Y qué pasa? Cuando llega, empieza a transmitir lo que todo su corazón tiene. Hoy Alemania es un gran país, pero en su época también era una nación muy golpeada por lo que fue la Primera Guerra Mundial en su época y tenía también un corazón dañado y usó eso para poder hacer la locura que hizo. 60 millones de personas murieron. Y vos podés ser un Hitler en tu casa también, si no tenés un corazón sano. Cuidado. Desde los más altos rangos a nivel mundial hasta en tu hogar, uno con un corazón sano está siendo un peligro si no tiene un corazón sano. Miren lo que dice Proverbios 4.23. ¿Por qué esa persona tan envidiosa, tan... Por su corazón está mal? Increíble, mientras buscan Proverbios 4.23, las redes sociales, por ejemplo, es un gran medidor de corazones que muchas veces están muy enfermos. Alzan algo con tal de tener like, hasta las opiniones malas le gustan. Ay, mira lo que dice de mí, es que una envidiosia. Pendientes, ¿de qué dirán gente ni que no conocen? No puedo, estoy nervioso. ¿Por qué? O nerviosa, ¿por qué? Porque viste lo que opinó Gato 38, hay un perfil falso otra vez. Pero no le dejó dormir todo el día y le amargó el rollo. No, el problema de Gato 38 y un 33 paréntesis, el problema es mío. Que cualquier cosa que me digan a mí ya me afecta. Eso me habla de que yo tengo un problema en mi corazón. Es como una herida abierta, no sé si me explico. Si vos te tocas así la mano, te golpea a un lugar donde estás sano, no te golpea, ¿verdad? Sentís. Pero si hay una herida abierta y empezás a tocar, lastima. ¿Por qué será que casi todo lo que digan o hagan te lastima? Es el problema de la gente, porque no es vital que la gente hable o la gente comente o la gente critique. El problema muchas veces somos nosotros que tenemos ese corazón que cualquier cosa ya nos duele. ¿Qué dice Proverbios 4.23? 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tus joyas en la caja fuerte, porque Él le emana la vida. Así dice mi versión. ¿Usted qué dice? ¿No dice así? No, ya leo otra vez. Sobre toda cosa guardada, guarda tu automóvil en el garaje, porque Él emana la vida. ¿No dice así? Voy a volver. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él emana la vida. ¿Por qué? Porque es el otro ejemplo anteriormente, porque a nosotros nos preocupa más nuestras cosas que lo que tenemos en nuestro corazón. Siendo que nuestras cosas van y vienen, pero nuestro corazón ahí emana nuestra vida. Pero sin embargo, no la guardamos, no la cuidamos. Está enfermo. No está sano. Hay mucho rencor, falta de perdón. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? Porque no estás preparado para recibirse en sí y llanamente. Hay veces que nuestro problema está en que no tenemos la capacidad emocional de recibir lo que Dios quiere darnos. Porque nuestro corazón no es sano. Y muchas veces si Dios te da a vos que no tenés seguramente un corazón sano, en vez de que esa bendición para tu vida sea bendición para los demás, vas a empezar a pasar facturas. ¿Me explico, verdad? Hay gente tan lastimada que dice lo, ya va a ver cuando tenga. Ya va a ver cuando llegue, me va a conocer. Y saben que Dios nunca te va a dar porque tu corazón no está preparado para recibir. La Biblia dice que según vaya prosperando o creciendo tu alma, tus emociones, Él te va a dar. ¿Cómo están tus emociones? ¿Está sano tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte? ¿O estás todavía escarbando el pasado de cosas que te hicieron? Porque yo quiero decirte algo. Si tu corazón sano emana vida, de un corazón enfermo va a emanar muerte. Y no estoy hablando de una muerte física, hay gente que asesina a sus familias. Con sus actitudes. Mata proyectos. Hay gente que tiene visión, trabajo, esfuerzo, estrategia. Llega, pero no dura. Destruye porque tiene un problema en el carácter, en las emociones. Porque tiene un corazón que no es sano. Entonces vos le pedís a Dios que te dé una bendición, pero en tus manos esa bendición no va a ser de bendición. Es más, capaz que destruya. Muchos quieren familia, pero no están capacitados a recibirla. Porque sus emociones no están bien. Su corazón no está sano. Necesitamos despertar un corazón sano. Necesitamos sanar nuestro corazón. Yo no estoy predicando a la gente que no conoce de Cristo. Porque la gente que no conoce de Cristo jamás va a tener una plenitud. Estoy hablando a los creyentes. Que a pesar de su posición de hijos, no viven como tal. No tienen un corazón sano. Porque lo único que puede acceder a esa sanidad espiritual, emocional, son los que tienen acceso a Cristo, a Dios. Por eso te estoy hablando a vos. Tenemos que tener ese corazón sano. Cuidado si no lo es así. Porque si tu corazón no es sano, no va a emanar vida, va a emanar muerte. Cuidado. Ahora, mucha gente nos pide la unción. Queremos la unción. ¿La unción qué? La presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios me unja con su presencia, con su Espíritu Santo. Amén. Está muy lindo. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos eso? Y la Biblia describe para qué es la unción de Dios. Y está en Isaías 61. Vamos a Isaías 61, del 1 al 3. Vamos a leer. Buenas nuevas de salvación para Sion, dice. Escuchen bien. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. De 10 cosas que Dios nos envió a hacer porque nos ungió para hacerlo, desde el versículo 1 al 3, solo 3 versículos, 8 hablan sobre el alma y sanarla, consolarla, animarla, liberarla. Dios sabía que ahí iba a encontrar el problema en el hombre, un corazón traumado, un corazón que no perdona a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a un ex, a un ex. Y uno dice no me importa, mentira, importa, duele. Parafraseando de mi manera, como decía el Rey David, oh Señor, escudriña mi corazón porque ni yo sé lo que tengo en él. Y algunos lo saben muy bien, ¿eh? Impresionante, de 8, 10, perdón, de 10, 8. Todas tienen que ver con el tema del alma, del corazón, de las emociones. Inclusive pueden anotar Lucas 4, 18, Jesucristo vuelve a repetir eso. Pero léanlo en su casa, Lucas 4, 18, para que lo lean ahí. Porque el alma está ligada a la conducta. Como yo me siento, actúo. Como yo me siento, decido. ¿Cómo podemos? Miren, muchas cosas que nos pasan es gracias o por culpa de nuestra conducta y decisiones. Nuestra conducta nos mete, nos quita de aprieto. Hay gente que dice, ay, pastor, estoy pasando una prueba a Satanás. Y Satanás dice, yo no tengo nada que ver. Solito se metió. Reaccionó mal, actuó mal. ¿Por qué me culpan a mí otra vez? Hay veces que Satanás no tiene nada que ver con tus pruebas. Más que pruebas, son consecuencias, hermano. Por culpa de tus emociones, de un corazón que no está sano, te metiste a tomar decisiones y conducta equivocada que te metieron en problemas. Que alejaron a gente que amas y te aman. Y ahí está el problema. Nuestra relación tiene una conducta directa con nuestras emociones y con nuestra alma. Y por lo tanto, como nos conducimos, está determinado por cuán sana o no esté nuestra alma y emociones. Marcos 5.9. Vamos a leer por Marcos 5.9. ¿Qué dice? Marcos y Mateo 5.9, perdón. Le doy dos segundos más porque me equivoqué yo. Mateo 5.9 dice, Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué ellos serán llamados? ¿Quiénes son bienaventurados? Los pacificadores. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser pacificadores si no tenemos paz por dentro? No podemos dar lo que no tenemos. Es un principio básico. Por eso la gente muchas veces no es pacificadora porque no tiene paz. ¿Cómo puede dar lo que no tiene? En la oficina es un desastre y llegaste y voy y ¡bu! ¡Ay, qué raro! ¡Qué paz que hay ahora! ¿Así de verdad en tu casa? ¿En tu casa cómo es? El after office, ¿conocen algunos por qué se inventó el after office? Porque los muchachos no quieren llegar a su casa, ni las chicas tampoco. Quieren llegar cuando todos están durmiendo y salir cuando todos están durmiendo. Tu hogar tendría que ser el lugar donde más paz encuentres y el lugar donde menos quieres estar. Yo quiero estar en un lugar donde me siento bien, donde hay paz, donde estoy gozoso, donde estoy alegre. Pero no podés dar lo que no tenés. No tenés paz, no podés ser pacificador. No podemos dar. Muchas veces tenemos problemas con todo el mundo, hermano. Nos peleamos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no tenemos paz. No tenemos paz. Estamos llenos de ansiedad. Nuestras emociones están heridas o enfermas. Hay algo adentro que no está bien y eso lo transmitimos a los demás. Pero cuando Dios llega y nos unge con su Santo Espíritu, todo mejora. Pero tenés que buscar, tenés que pedir ayuda. No es fácil. Cuidado con la amargura del corazón, cuidado con la amargura del corazón. Nosotros como hijos de Dios no deberíamos de ser personas con resentimiento, envidia, amargura, ni falta de perdón en el corazón. No. Miren lo que dice en Hebreos 12.15. Vamos a Hebreos 12.15. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tu amargura impide que alcance la gracia de Dios y no solamente eso, la amarga a los demás. Te leo la nueva traducción viviente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, regalo inmerecido. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, veneno de la amargura. Lo cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Atiendan bien lo que dice aquí hermano, la amargura no solo lo lleva adentro, sino que también puede contaminar a otros. Hay gente que tiene la capacidad de amargarle al rollo. Están felices y viene alguien y ya... Radiación pura. No hablo de ningún caso hoy aquí, son de los otros servicios. La persona amargada es como, una vez dije, un campo minado. ¿Ustedes conocen el campo minado? ¿Habrá visto esa película de guerra? Donde las minas están enterradas y vos tenés que atender dónde vas a caminar, porque si pisás mal explota todo. ¿Y en qué se parece? La persona amargada ni chiste quiere hacer, porque no sabe cómo puede tomar. Cuando entras y ah, entras y una amargada, no le mires, no cruces miradas, respira despacio. Cuando ves una puerta abierta salir. Impresionante, ahora se ve mucho en los chats. No puedo hacer ni un chiste. Ay, ¿por qué sos así? ¿Y qué es lo que dije? Nada no dijiste, como la otra persona entendió. Campo minado, lo respires fuerte. ¿Por qué me miras así? Yo ni te miré. No. Impresionante, hermano. Densa el ambiente. Esa palabra está de moda, ¿verdad? Hay dos palabras de moda, tóxico y denso. La amargura es tóxica. Y el ambiente es densa. Ni broma puede hacer. Ni alentarle. Fuerza, hermano. Eso vos decís porque tenés un matrimonio excelente. ¿Y qué tiene que ver? Dios va a proveer. Y claro, si vos sos rico. ¿Y qué tiene que ver nuevamente? Porque está amargado. Ya está. Y contamina el ambiente. Todos felices diez minutos después con esa persona todito angelado. No sé ni por qué, pero ya está. Ya ni comer, quiere muchas veces. O no es así. Y mira, pensá que en vos, hermano. No, no, no. Pensá en tu vecino, ¿eh? Veo muchos codazos, risas irónicas, mirando en los costados izquierdo y derecho. De acá se ve todo. Pensá en vos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? La persona amargada es como eso. No da gusto estar así con alguien. Es denso. Te carga. O sea, así lo salí de pensar. No hace falta hacer mucho esfuerzo para hacer enojar o ofender a una persona que está amargada. Es que estar con el vaso lleno, cualquier gotita le llena. Búscalo también a alguien que le diga algo para poder explotar y de alguna manera descargarse. Pero justo vos fuiste la víctima, estuviste de paso y bueno, te tocó. No da gusto. No da gusto. Y si no estás amargado, esa persona se encarga de amargarte. Sin ningún problema. La Biblia lo dice. No me hagan culpa de mí. Acá dice, repito otra vez, en la última parte. Los cuales, dice acá, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a hacer algo en la casa de... No, ya voy. No quiero. La persona amargada nunca está contenta, ni con ella misma. No le gusta nada. Nunca es feliz. Ni ellos mismos aguantan. No me aguanto, pastor. Te creo. Apenas lo aguanto acá. Le digo. Imagínate, yo 40 minutos nomás tengo que hablar contigo. Imagínate el prójimo que vive con ustedes. O prójima. No es fácil, hermano. Acá nos reímos, pero no. Es simpático cuando llega a la casa. O cuando llega al trabajo. Y no me refiero a las personas que de vez en cuando se encuentren apenados o con algún dolor. No. Hay luchas en la vida. Sino en aquellos que viven con amargura y además muchas veces no hay motivos. Yo no quiero. ¿Qué es lo que te pasa? Todo está bien. ¿Nunca le hicieron esa frase de alguien? Quiero decirle a esa persona que se sienta identificado con esto. Y a todo lo que Dios quiera sanar nuestra alma. Él no quiere que vivamos así. Vos, hijo de Dios, que vivís amargado o amargada. Dios no quiere que vivas así. Porque así no vas a acceder a la gracia que Dios quiere darte, al regalo inmerecido que Dios tiene preparado para tu vida y los tuyos. Porque si vos estás amargado, lo ya está mal. Pero aparte el amargar rollo. Y el rollo amargado no puede recibir lo que Dios quiere. Porque no están preparados para hacerlo. José tuvo, perdón, Dios tuvo que tratar mucho con José, el de Egipto. Antes de darle la posición que tenía que darle. Porque él tenía que ser de bendición para el pueblo de Dios. No para su pueblo. Su pueblo tanera, pero primero el pueblo de Dios. Y él dijo, si yo no trato con el corazón de José. Él cuando esté allá, no solamente no va a bendecir a mi pueblo, le va a aniquilar a todos en venganza. Yo necesito que él tenga un corazón sano. Yo sé que hay mucha gente que acá tiene promesas de parte de Dios que todavía no lo vio. Y se pregunta, ¿por qué no la puedo recibir? Te pregunto, ¿estás preparado para recibirla? ¿Hay algo en tu corazón que todavía no está, digamos, preparado? ¿Hay una falta de perdón? ¿Alguien a quien no perdonaste? ¿Alguien a quien tienes que pedirle perdón? Porque hasta que eso no pase, Dios no te lo va a dar. Y vas a estar dando vuelta por el desierto. Cuando ya hace rato tenía que estar disfrutando de muchas bendiciones. Tenés que sanar tu corazón. Y Dios lo quiere hacer. Dios sana nuestras almas también. Y al sanar nuestras almas van a sanar nuestras relaciones. Cuando tenemos un corazón dañado y amargado, cualquier cosa ya nos ofende. Cuidado. Fíjate en ese detalle. Nuevamente el ejemplo de las redes. Cualquiera puede comentar o algo así y ya te ofende. Algo me habla. No de las personas. Las personas sabemos luego. El mundo está atrofiado, discúpenme. Está quebrado. Me habla de vos. Que tanto te importa. Tanto necesitas que alguien te aplaude y te reconozca. No es suficiente con la gente que te ama y realmente te conoce. Necesitas que extraños te aprueben. No hace falta. No es suficiente con que Dios te mire y te ame. Pero bueno, es otro tema. No te vas a preocupar porque según la psicología, el reconocimiento de una de las necesidades primarias del hombre. Y de la mujer, lógicamente. El ser humano. Pero el tema es que entiendo que el reconocimiento es importante, pero siempre necesitas que se te apruebe. Pero Dios quiere que hoy nos levantemos, hermano. Dios quiere sanar nuestras almas. Yo creo que de parte de Dios le voy a hablar a muchos de los que están acá. O sea, antes de Dios está por desbordar tu vida de tantas bendiciones, pero necesita hoy tratar contigo en esta área. Este seguramente es la última prueba para muchos. Sanar en serio tu corazón para poder recibir lo que Dios quiere darte. Hay gente que por culpa de esta situación ni puede tener una nueva relación porque se pasa comparándole a la ex o al ex con el nuevo o la nueva. Hay gente que no puede emprender nada porque su corazón está dañado, porque alguna vez fue estafado, engañado y por lo tanto ya nos anima a hacer nada nuevo. O lo que hace, lo hace con miedo, no lo hace con gratitud, no lo hace con alegría. Está siendo prosperado, pero no puede gozarse porque tiene el miedo constante de que alguien le pueda quitar como alguna vez lo hicieron. Y tiene un corazón que está lastimado. Y Dios no quiere eso para usted. Una de las formas de ser gratos con Dios es disfrutando de lo que Dios nos da. Y nosotros te pregunto, vos sos gratos con Dios, disfruta hoy un hermoso día. Yo me voy a pasar encerrado acá, no hay un problema, para mí es un gozo. Pero vos, ¿qué? ¿Por qué no te da? Y mañana es feriado. Te voy a explicar el ejemplo, por ejemplo, él me voy y le compro a mi esposa, a mi mamá, a mi esposa recién estaba cantando acá, un saquito. Lindo, me costó, no tan caro como la carne, pero me costó mucho. Y le doy y le queda súper lindo y me dice, ay, gracias, mi amor, qué lindo, un besito, qué hermoso, un saquito. De nada, mi amor, lo hice con mucho esfuerzo porque te amo, bla, bla, bla. Ay, gracias, mi amor. Y me voy y al día siguiente me voy a trabajar, qué sé yo. Y vuelvo a la tarde y le veo a mi esposa trapeando con el saco que le regalé el piso. Y le pregunto a lo que me dice, mi amor, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Y por qué estás trapeando con el saco que tanto me costó? Supuestamente te gustó el piso, si no es para eso. Y ella me dice, yo hago lo que quiero con lo mío, aparte ya te agradecí. Te pregunto, ¿ella está agradecida en serio por lo que le di? ¿Me dijo gracias? Te pregunto, ¿vos considerás que ella es una persona agradecida por lo que le di? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está cuidando lo que yo le di, no está valorando lo que yo le di. No está usando de manera correcta lo que yo le di. Ahora imagínense que ella usa el saco solamente en ocasiones especiales. Cuida, cuando se pone así se mea el espejo, no sé, hasta para jugar fútbol quiere usar el saco. Porque demasiado le gusta y cuida. Ustedes dicen que ella está agradecida. ¿Sí, verdad? Una de las formas de ser agradecido con Dios es disfrutando de la manera correcta e intensamente lo que Dios nos regaló. Si yo digo, estoy agradecido con mi familia y juego con mis hijos, salgo con ellos, como un asadito, hago algo lindo, le quito el jugo, disfruto con mi esposa, le llevo en la medida de mi posibilidad de pasear. Dios dice, wow, este tipo está agradecido, esta mujer está agradecida con la familia que le regalé. Y el hecho de que cuide tanto el saquito de mi esposa me inspira a mí, ¿a qué? A volver a regalarle algo más. Si da gusto regalarle al que disfruta de lo que le diste, ¿sí o no? Vos disfrutás lo que Dios te da. Porque si vos lo haces vas a mostrar una gratitud y al hacerlo vas a mostrar un corazón sano. Y al hacerlo Dios dice, esta persona tiene la capacidad para recibir más bendiciones de mí. Oso de esa persona, te doy esto, pero no, mi amargura por lo malo que me hicieron, no, me deja disfrutar por lo bueno que tengo. Entonces, ¿para qué le voy a dar si no va? Eso pasa con los niños. Normalmente mi esposa me dice, ¿cómobrale este juguete? ¿Para qué? Le va a durar tres horas, con suerte. Si van a reventar, sí, pero son niños. Pero no da gusto comprarle muchas cosas a los niños de juguete. Bueno, le compro, mejor no comer una pelota, ese sí puede patear, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto? Le compro porque le amo, pero entre nosotros no. Es que lo compro con mucha alegría, en el sentido de que sé que va a reventar entre horas. Así somos nosotros también, niños de nuestro matrimonio. Metemos patada a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro emprendimiento, a todo. No, es que te inspire mucho de volver a darte algo. Y muchas veces no lo hacemos como los niños por diversión, lo hacemos por amargados y amargadas. Tenemos que tener esa capacidad. Pero acompáñenme a esta historia que está en Juan 5. Es una historia muy buena que quiero compartir para terminar este mensaje. Escúcheme bien. Juan 5.1, el paralítico de Betesda se llama hasta allá. Esta no es una parábola, es una historia real. Las parábolas Dios usaba para graficar un concepto que él tenía. Ahora la historia es una historia verídica. Dice así. Después de estas cosas, escuchen esta historia espectacular. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Escuchen. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua de esa fuente. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Una vida. Una vida. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Increíble como Jesús hace muchas veces preguntas obvias. Pero hay un trasfondo en las preguntas obvias que Jesús hacía. Y dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciente antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esa historia es así. Alrededor de ese estanque muchos enfermos se ponían porque de vez en cuando caía un ángel allí, tocaba el agua, lógicamente no se le veía, pero el agua se agitaba sola. Ese era el momento donde el primero que toque esa agua era sanado de cualquier cosa que tenga. Lógicamente el pobre paralítico, ¿quién le iba a llevar hasta el agua? ¿Me explico, verdad? Entonces se agitaba, no era todos los días, la Biblia no dice cuánto tiempo pasaba, pero de tiempo en tiempo. O sea, podía pasar meses, podía ser que en un día tres, cuatro veces toque el ángel y el que tocaba era sano. Y este hombre estaba hace 38 años en esa posición y amargado, no podía. Cuando Jesús le pregunta eso, este hombre le responde con un corazón amargado, con justa razón dirías vos. Y yo te doy la razón también, ¿cómo no vas a estar amargado? 38 años, frustradamente vos ves como otros miles se habrán acercado primero que él, se habrán ido corriendo, saltando, felices con su milagro y él seguía paralítico. Jesús se enteró, alguien le habrá dicho, hay un hombre que hace 38 años está ahí y no hay caso, no llega al agua nunca primero y es paralítico. Pienso en muchas personas, escúchame bien, que hoy también están acostadas, tristes, amargadas, con rencor seguramente y ya van años, décadas que están así. Hay gente que está amargada hace años y se ve aunque te dibuja una sonrisa de vez en cuando. Es horrible. No estoy hablando de males físicos ahora, estoy hablando de esos males peor aún que el físico, del alma. Porque hay gente que tiene problemas hasta físicos pero no son amargados, no están amargados. Personas heridas en el corazón que están postradas por dentro y muchas veces también por fuera porque decidieron estar así. No salen de sus piezas, de sus casas, de sus camas. Viven juntos pero hace años se separaron. Personas heridas en el corazón que están postradas. Los motivos pueden ser varios, falta de perdón, heridas, rechazos, no lo sé, pero están ahí y realmente duelen. Yo no digo que no duelen. La Biblia no niega que este hombre era un paralítico. Duele. Culpando a todos de su situación, inclusive culpándose a ellos mismos. Esta herida en el alma afecta a todo, afecta a sus relaciones, afecta a su personalidad, hasta su imagen propia. Así como este hombre sentado al lado del estanque, algunas personas pasan año tras año esperando a que ocurra un milagro, esperando algún gran evento que mejorara todo. Ya va a venir a pedirme perdón. No está pasando, posiblemente no pase. Ya va a pasar algo que va a ayudarme a salir de este pozo que me metieron alguna vez. Posiblemente nunca pase. Estás esperando ese momento que no está pasando. Mientras ves que otros siguen con su vida, inclusive con sus milagros, alcanzando esa misericordia y vos seguís así postrado y postrada. Sí, te vas a tu trabajo, sí, estás en algunas reuniones sociales, familiares, sí, todo, pero por dentro te estás muriendo. No estamos hablando de algunos meses o años, estamos hablando de décadas en muchos casos. Te pregunto, ¿es eso lo que vos querés? No, no quiero, pero seguís esperando el momento. Miren, un día Jesús vio al hombre necesitado. Yo creo que Jesús hoy está aquí, te está viendo y está mirando a tu corazón. Dice, como le dije en la Biblia, dice, escudriña mi corazón. Hay gente que está amargada y Dios quiere liberar. Y hoy pasa por aquí. Se enteró de tu problema. Le contaron por ahí a alguna persona que está orando por tu alma. Y le dijo, ellos estaban así hace años. Ella no necesita que le expliques nada. Él ya sabe, por eso se acercó a vos. Imagínense, no es que este hombre le buscó, él se acercó. Y le preguntó algo que cualquiera pensaría que era obvio. A Jesús le encantaba hacer este tipo de preguntas obvias. Entre comillas. Pero Jesús sabía por qué lo hacía. La pregunta fue, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Creo que Dios hoy nos está haciendo ahora mismo la misma pregunta. ¿Quieres ser sano en serio? ¿O querés seguir acostado, amargado, sintiendo autocompasión por vos mismo? Pobre Dios. Jesús hizo una pregunta sencilla, pero la respuesta le dio el hombre. No fue la correcta. Comenzó a enumerar todas sus excusas. Estoy solo, no tengo quien me ayude. Otras personas me fallaron. Otros siempre llegan antes que yo. No tengo oportunidad en la vida. Y bla, 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 bla. Cuando yo te hago esta pregunta ahora, ¿querés tener un corazón sano? ¿Querés perdonar? Lo primero que te pasa en tu mente no es lo que Dios te va a dar, sino es la persona que te dañó. O la posición o situación que te hizo ese corazón lastimado. Vamos a este ejercicio. ¿Querés ser sano? ¿Qué es lo primero que se te pasa por tu mente? El momento donde fuiste herido. La persona que te lastimó. La persona que te mintió, te estafó, te hizo lo que te hizo. ¿O no? Como ese hombre vos te estás respondiendo. ¿Querés ser sano? Lo que pasa es que viene alguien antes que yo y nadie estaba para ayudarme. Yo no te pregunté por qué. Yo te pregunté si querés o no. A mí no me cuentes a lo que yo ya sé. Yo estuve ese día que te fallaron. Yo estuve en ese momento donde te pasó lo que te pasó. Yo sé lo que te pasó. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿querés o no querés estar libre? ¿Querés o no querés dejar de estar postrado, amargado y amargándole al rollo? ¿Querés ser libre? Esa es mi pregunta, dice el Señor. ¿Por qué ya abrí paraguas pensando que no voy a hablar milagro? Lo que pasa es que una vez cada cierto tiempo toca. Y yo sé que según tus criterios ya no hay otra fórmula que no sea a través de un ángel que toque la fuente. Pero yo quiero decirte algo. Yo soy Dios. Yo no necesito que venga ningún ángel. Son mis secretarios ellos. Yo hago lo que quiero. Yo sé que para vos ya agotaste instancias. Pero yo ni empecé. Yo no estoy limitado a una fuente a que uno de mis secretarios se baje a tocar el agua. Yo soy Dios. Yo no estoy esperando a que venga alguien a pedirte perdón o no, a que las cosas se restauren o no. Yo puedo empezar contigo desde ya. Ahora me pregunta nuevamente. ¿Querés ser sano en serio? ¿O querés seguir postrado? Jesús era una persona que tenía paz en su corazón. Él era el príncipe de paz. Cuando Jesús dormía en la barca, en medio de la tormenta, hasta los discípulos y apóstoles que estaban ahí decían este tipo está loco, no ve que perecemos, está durmiendo como si nada. Él es un inconsciente. No, Dios no es inconsciente. Dios no está ajeno a tus problemas. Lo que pasa es que Él tiene paz. Él sabe lo que le espera. Él no tiene miedo. Él sabe lo que te espera a vos. Miren, lo que Dios tiene para tu vida es muchísimo más grande de lo que te quitaron alguna vez. ¿O ustedes piensan que Jesús no sabía que había una tormenta? Claro que sabía. ¿Y por qué dormía? Porque Él sabía que no iba a morir ahogado. ¿Cómo que el Hijo de Dios iba a morir ahogado? No sé si me explico, ¿verdad? O peor aún. Y hubo en los diarios de Israel ese día, al día siguiente. En una gran tormenta mueren todos los apóstoles y discípulos. El irresponsable de Jesús salió caminando como si nada. Dejándole morir a todos. Ustedes vengan. Ay, Jesús, no ve que perecemos. Yo me imagino así Jesús levantándose. Mar, viento. Cállense. Quiero dormir, Dios, para que vean que soy yo. Ay, yo no sé cómo vas a ser, Señor, en esta tormenta. Señor, no sé cómo me vas a sanar. Viste que ya vino el angelito, justita así diez minutos antes que oye. Jesús ni argumenta, ni debate. Ponete, ponete para el litio. Bueno, está bien. ¿Sabe qué? Levantate. Sé sano. Dejá de argumentar tu problema. Ay, es que bueno saber lo que yo sufro. Lo que me hicieron sí es doloroso. Yo no estoy diciendo que es menos. Yo también lo paso. Yo no soy perfecto. Yo también tengo momentos. Yo todos los días le pido, Señor, sana mi corazón. De por ahí alguien dijo algo que yo dije, que no me lastimó, pero me lastimó. Pero ya está, ya. Haz otra cosa. Vamos levantarnos. No te das cuenta que Dios está así con sus regalos para tu vida y ves que hay un corazón que no está preparado para recibirlo. Y Él quiere soltar. Pero necesito tratar contigo en esa área. Para muchos hoy van a decidir perdonar, pedir perdón, sanar sus corazones. Y va a ser instantáneo seguramente. Va a empezar un gozo. Pero para otros no. Seguramente va a ser un proceso. Pero hoy es un día de decisión. Yo no digo que ese paralítico se fue y corrió un maratón en Grecia. Después no. Seguramente empezó a tambalear y con el tiempo sus músculos se fueron reforzados. No sé. Pero lo que sí sé es que ese día empezó realmente su sanidad. No quiere que hoy sea el día que empiece tantas cosas, ¿no? No quiere que Dios restaure ya esa relación con tu padre, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus amigos. No quiere dejar de ser tóxicos. Pero empezarlo por vos. A vos te contamina. ¿No quiere perdonar? Pero perdonar no es dejarle que haga con las suyas. ¿Quién te dijo? Dios justo también. Y la justicia de Dios es equidad. Muchos se quejan de la ley del talión. Porque ojo por ojo, diente por diente. ¿Viste qué malo que Dios? No, lo que pasa es que antes los muchachos eran demasiado malos como ahora. Y si te quitaba un ojo, le mataba a vos y a toda tu familia. Mejor no. Un ojo no. Entonces era una equidad la que había ahí. No, era que era malo. Le reguló a los muchachos. Entonces los muchachos le decían, bueno, me quito un ojo. No le voy a quitar uno y medio. El ojo que me quitó, más un pedacito del suyo para que no me vuelva a hacer. Yo sé que acá no es nadie así. Que si buscas es solamente una justicia equitativa. ¿Sí o no? Seamos justos, no vengativos. Y perdonar es liberarle al preso que sos vos y que está encarcelado por el guardia cárcel que sos vos. O sea, vos sos el preso. Cuidado por el guardia cárcel que sos vos. Y ves a los demás continuando con su vida, pero tu amargura no permite que vos vivas. La que Dios tiene preparado para vos. Seguir lamentándote. No vale la pena. Como te digo, hoy para muchos va a ser hasta instantáneo. Para otros va a empezar un proceso. Pero algo estoy seguro. Que si hoy decidís, Dios puede actuar. Dios puede querer. Y perdonar no es olvidar. Imposible. Perdonar es que no te duela más. Perdonar es que no use más esa arma contra la persona que perdonaste. Nuevamente, no es dejar de buscar justicia. Eso es dejarle a Dios, dejarle a los hombres. Pero es dejar libre un corazón. Que tiene tanto por alcanzar con Dios que no lo puede hacer por la amargura que lleva adentro. Yo quiero que seamos ese tipo de personas. Perdone si tiene que hacerlo. Pida perdón si es necesario. Hoy puede ser un punto de cambio, de inflexión, un día de nuevos comienzos. Yo les dije a ustedes, y les vuelvo a repetir, hasta que no estés harto de una situación, los cambios no van a venir. Señor, ¿no estás harto de estar amargado y amargarle al rollo? ¿No estás harto de no tener perdón en tu corazón? Y muchos están así, con justa razón. Muchos me dirán, pero pastor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿O por qué aquello? Déjame decirte algo que tal vez te duela. Tal vez nunca tengamos una respuesta de por qué nos pasó eso. De por qué Dios le llevó a alguien que amábamos, después de haber tanto orado. De por qué me mintieron, por qué me engañaron, por qué me estamparon. Quizás nunca tengamos una respuesta. Yo mismo le pregunté a Dios muchas veces, ¿por qué Señor a mí? ¿Y saben qué me respondió Dios? Bástate mi gracia. No tengo la obligación de responderte. Pero más allá de por qué te pasó, vamos a visionar juntos todo lo que todavía tengo para darte. Ya está lo que por qué nos va a cambiar las cosas. Hay veces que si Él quiere te va a decir por qué. Hay veces que no. Y no hay problema porque más allá de lo que pasó está por venir. ¿Me explico? Lo que está por venir siempre va a ser más grande. No preguntes tanto por qué, porque vas a tener una decepción. Posiblemente no te tengas esa respuesta. Pero sí hay un para qué de las cosas que Dios quiere darte. Dios va a usar muchas de esas situaciones en tu vida para que seas de bendición a otros. Y te repito, y te repito, y te repito, lo que Dios tiene para tu vida es más grande de lo que te quitaron. Dios no falla. Dios quiere que estés preparado. Dios quiere que sanes tu corazón. Muchos por qué no tendrán respuesta. Pero aún así salga adelante. Levántese. Solo lo podrá hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Va a tener que perdonar. Va a tener que pedir perdón. Va a tener que hasta tratar de olvidar esas situaciones. Pero Dios dice, yo te voy a ayudar. No estás sola en esta situación. No estás sola en esta situación. Yo voy a estar contigo. Mis planes no se quedaron truncados por lo que te hicieron. Si no lo estoy haciendo es porque quiero tratar primero contigo. Quiero primero hablar contigo. Quiero que estés preparado para recibir lo que tengo para darte. Y si aún así te sentís bendecido, Y decir, pero aún así no tengo perdón. Yo quiero decirte, imagínate todo lo que todavía Dios no te dio. Si esta muestrita ya te está dando alegría. Imagínate todo el propósito de Dios en tu vida. Que todavía no viste. Dios es más grande que cualquier problema que tengas. Yo quiero que hoy empecemos ese proceso. Yo quiero orar contigo. ¿Quién necesita realmente ser sano en su corazón? Levanten las manos sin miedo. ¿Quién no? ¿Quién ya hace rato está con amargura en su corazón? Que levante las manos. Yo en muchas áreas de mi vida tengo que sanar. Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame a sanar mi corazón. Yo sé que eso es lo que estorba las bendiciones que querés darme en esa área. Ayúdame. Y alguna vez se parece que lo puedo y después vuelvo a caer, a recordar y vuelvo. Y una lucha, pero yo sé que cada día estoy más limpio. Cada día estoy mejor. Cada día duele menos. Como te digo nuevamente, hay heridas que rápido sanan, pero otras toman su proceso. Pero ¿saben qué? Si le entregamos a Dios realmente esas situaciones, yo estoy convencido de que Él nos va a ayudar y vamos a alcanzar ese perdón, ese gozo, esa alegría que nos promete. Y vamos a tener esa capacidad de poder tener y adquirir todo lo que Dios quiere darnos para nuestras vidas. Tanto hay por conquistar todavía. Que no estorbe tu corazón amargado, sino que tu gozo sea un canal de Dios para usar. Yo creo que todas esas personas en este momento, mientras adoramos un rato, no pongamos a cuenta con Dios. Hoy decidí, hoy no le de excusa a Dios, hoy hablale a Dios, hoy decíle a Dios, quiero, Señor. Ayúdame a perdonar, ayúdame a disfrutar de lo que me queda, de lo que sí tengo. No a lamentarme de lo que no tengo, de lo que pudo haber tenido y ya no lo tengo. O de lo que pudo haber alcanzado y no lo voy a alcanzar. No, hoy lo que tengo, Señor. Quiero tener un corazón perdonador, un corazón que perdone. Yo quiero que no pongamos de pie esas personas levantadas a sus manos. Pónganse de pie en su lugar, no hace falta que Dios, Dios está ahí donde está Dios. Y quiero que ores ahora, mientras adoramos. Y quiero que ores y le pidas, Señor, ayúdame a tener un corazón sano, Señor. Cristo, yo te amo. Ayúdame, Señor. Cristo, yo te amo. Mucho tiempo postrado, ya no vale la pena. No hay nadie como tú. Orada a Dios, ayúdame a perdonar. Si están en pareja ahí. Ahí fue el problema, perdónense. Dios no murió por vos para que te he postrado. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Pedile, órale. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Pedile, sana mi corazón, Señor. Sana mi corazón, Señor. Orada a Dios, adorada a Dios. Y no sé dónde estuviera. Esa es nuestra situación. Donde hubiéramos estado. Si yo a ti no te tuviera. Gracias. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dice. Cristo, yo te amo. Demuéstrale tu amor, tu obediencia. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús. Sí. Y no sé dónde estuviera. Gracias. 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 Si yo a ti no te tuviera. Gracias. Si lo hubiera conocido Al Dios que me ama Déjame orar por vos ahora, ¿sí? Anda a disfrutar Sé sano Que tu corazón irradie gozo a pesar de las luchas No amargura Y deja que Dios sane tu corazón Así como pasó hace más de dos mil años Ahí en Betesda Cristo está pasando hoy Y te dice, querés ser sano Él te puede sanar Y vas a empezar a tener y acceder A todo lo que Dios quiere darte Yo voy a orar por vos para despedirnos Pero anda a disfrutar, ¿sí? Viví Dios es bueno a pesar de los problemas Dios es bueno a pesar de las dificultades En las pruebas donde Él forma nuestro carácter Así que no te sientas mal, ¿sí? Vamos a orar Señor, en el nombre de Jesús Te entrego a cada uno de tus hijos y hijas, Señor Sana nuestros corazones Sana el mío, Señor Ayúdame a perdonar y a pedir perdón, Señor Ayúdame, Señor A tener ese corazón preparado Para recibir esas bendiciones Que tú tienes para mi vida Y para los míos, Señor No permitas que hombre ni mujer Pueda contaminar el corazón Que tú, Señor Compraste en la cruz de Calvario por mí, Señor Gracias, Señor Bendigo a tu pueblo Se vayan en gozo Que disfruten de este día Que disfruten de esta semana Que disfruten con los suyos Porque es una forma de decirte Gracias por todo, Señor Gracias, Señor Te damos la gloria y la honra A ti solamente En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz, hermanos Y que Dios les bendiga